Me puse esta canción antes de que comenzara En el vestuario previa que el entrenador diera su charla La pizarra señala cada jugada Un trago de agua, subo mis medias a pasapresadas Me comulgo, ya que debe de ser comunión Aunque no crean la comunión, creo dar puntos en comunio El equipo y yo, yo y el equipo, seremos uno Si tienes un problema, pues la sumo Subo las escaleras que dan paso al campo Escucho el canto de la grada, el indagrada a los que animan tanto Saludo y sonrío al rival, sé que millones de ojos me esmiran Al que ganas miran y al que pierda olvidarán Es mi responsabilidad, tengo el brazo al capitán Y a la capital con expectativas Hay un fuego artificial, suena el pitido inicial Rueda el balón, la oficial por verte esmillar Una victoria te pone entre los mejores de la historia La liga de campeones, de eliminatorias Pasan damas que fueron peones Fuera de casa y remontadas que valen el doble ¿Qué pasa? Este es un remix de la champ, champ, champion Si pones rap, si pones fútbol, sabes quién lo rima No descríbalo sin canon Verás jugar aquí a los más grandes Lo primero es clasificarme de la fase grupal y eliminarles Como Robin Van Persie se apunta al cañón de las enalbazarles Si llevamos la cami del Bayern Recordamos los triunfos de ayer de Beckenbauer Fútbol 24 horas, es un after hour que no cierra Los goles se celebran con un baile Hay heridas que duelen y no suturan Messi contra Watten, tres semanas de rotura Partió se la rotura Turán defiende, Nebel la mueve Del Piero a Pura, Fabio Tapelo, otro éxito acumula Y aunque juegue atrás, anoto como Koeman Sergio Ramos sube, pero suba al cielo y Ainé quien lo cubra Cuando escribo algo que ocurra, el boli curra Soy la curva del balón, si Jiggs la pega con la zurda Es otro gol que narro y coreo Yo vi a Fernando Hierro sacar de sus manos amañados los sorteos El Atleti siempre fue equipo internacional Que sin ganar la Champions ha logrado la Intercontinental ¿Qué pasa? Este es un remix de la champ, champ, champion Si pones rap, si pones fútbol, sabes quién lo rima No describalo sin canon Vamos a ir partido a partido ¿Qué pasa? Este es un remix de la champ, champ, champion Si pones rap, si pones fútbol, sabes quién lo rima No describalo sin canon Sé que yo no soy Freddie Mercury ni que esto es Queen Yo soy el plaf en un track con un rap de la Champions League Este no es su Aje Swing El de Hazard en Chelsea o en Manchester City de Bruyne Un último sprint que me haga llegar El cuerpo de David Luiz Luis Suárez bien lo sabe y atravesar Finales que duelen a exagerar La del Milan contra el Liverpool De líder tuvo a Steven Gerrard Recibir y dar No olvido a mis seguidores En América la réplica está en la Libertadores Para ellos mis bendiciones Para el remix el taconazo Pues le hizo redondo un combat rombo Que había en el trapo Hay casos que te condicionan Como las veces que coló De rebote un gol De con Barcelona Decepcionan directivas Pero vi cosas peores La prensa deportiva El chiringuito de jugones Y aún así no evitan que esto me emocione Me haga ver la luz Caca celebró en 2007 Y velo en tu Jesús Como no te voy a querer Le dije al fútbol Europa conquistada en 3 minutos 50 segundos Me fundo en este sentimiento Que muy pocos ven Cuando todo está perdido Pero aún queda fe Lo dejé de crecer De crear De creer En el Barça Y le coló en su casa 6 al PSG ¿Qué pasa? Este es un remix De la Champ Champ Champion Si pones rap Si pones fútbol Sabes que lo rima No describalo sin canon 4-0 y al carrer ¿Qué pasa? Este es un remix De la Champ Champ Champion Si pones rap Si pones fútbol Sabes que lo rima No describalo sin canon Si pones un balón